Estamos en la ciudad de Armenia socializando tres proyectos estratégicos que mejoran la movilidad de todos los habitantes de esta hermosa ciudad. El primero es el inicio de obras de la intersección de Chagualá, Avenida Centenario, con la carretera que va hacia Autopistas del Café. En esa intersección que es de alta accidentalidad, estamos ya diseñando y ha finalizado esa etapa de diseño para iniciar el 15 de marzo la construcción. Y es por eso que el día de hoy estamos con los habitantes de la región, con los propietarios de los predios, con todo el comercio local, pero también con nuestro gobernador, nuestro alcalde, realizando esa socialización para salir de todas las dudas y garantizar que el 15 de marzo inicie la construcción de esta importante obra, la cual está prevista terminar a mediados de este año. Pero también hablaremos de dos proyectos adicionales, la pavimentación desde Malibú hacia Tres Esquinas y la terminación de la ciclovía, la iluminación con energía solar, un nuevo retorno entre Malibú y Club Campestre. Son obras que ya están en plena ejecución, con las cuales el presidente Iván Duque le cumple a la ciudad de Armenia con hechos. Aplausos. ¡Aplausos!